Me encuentro en una zona ganadera reconocida por sus atractivos turísticos naturales y culturales. De esta zona al norte de Colombia salen muchos productos agrícolas que se consumen en todo el país. Desde aquí, desde la Plaza de Mahagual en el Departamento de Sucre, comienza El Trip. Bienvenidos a El Trip, el programa que nos llevará a los lugares más asombrosos y mágicos del mundo. Juntos vamos a recorrer y descubrir los paisajes, las costumbres y la cultura de diferentes destinos. Este trip lo haremos en Colombia, un país privilegiado geográfica y naturalmente, donde la cordillera de los Andes, que atraviesa Suramérica, se ramifica en tres partes. Además, es el país que tiene la montaña costera más alta del mundo, la Sierra Nevada de Santa Marta. Colombia es tan diversa que cuenta con todos los climas, cálido, templado, frío y paro. De esas cualidades que lo hacen un destino único. Tiene costas sobre el Océano Pacífico y sobre el Océano Atlántico, nevados, llanuras y selvas. Y como si fuese poco, posee una porción del pulmón más grande de la Tierra, la Amazonía. El mejor café del mundo nace en este país. Así como las flores más diversas, las mujeres más hermosas, artistas prodigiosos, grandes deportistas y escritores. Pero sobre todo, la gente más feliz del mundo es de Colombia. El Departamento de Sucre ofrece una composición geográfica y cultural rica, con una diversidad de sitios naturales, además de un gran potencial artístico y cultural, que comprende una variada muestra folclórica, que se constituyen en grandes atractivos para la actividad turística en sus diferentes formas. Y empezamos este trip por el Departamento de Sucre. Y aquí me voy a encontrar con mi amiga Livia Caicedo, quien nos tiene un plan preparado espectacular. Hola Karen. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida al trip. Hemos preparado una visita a Toluviejo, donde hay unas diversiones extremas que se llaman Rocamadre. ¿Qué podemos encontrar más o menos en Rocamadre? En Rocamadre pueden hacer camping, pueden escalar la montaña, pueden escalar una cascada. En Rocamadre están las cuevas de Toluviejo y está también el recorrido por la ciudad sabanera de Cincelejo. Claro que sí. Con su plaza Majahual. Perfecto, claro que sí. Y conocer mucho más acerca de este departamento que nos ofrece muchísimo. Ahora mismo estamos en Coveñas. En Coveñas. Y la idea es que la gente venga, que conozca esta parte tan bonita del norte del país y que se disfrute el recorrido maravilloso que nos tienen preparados. Así que si de pronto no pueden ir ahora mismo, pues quédense sentaditos y vean todo lo que tenemos preparado para ustedes. Cincelejo hace parte fundamental de la cultura costeña y de la cultura nacional. Es conocida también como la capital de la sabana o la reina y señora de la sabana. Su ubicación geográfica la convierte en un lugar con un sinfín de posibilidades, como ellos mismos lo dicen, lo mejor de Colombia en una región. Y saliendo desde Coveñas, nos dirigimos a conocer un grupo de islas que a pesar de pertenecer al departamento de Bolívar, por estar aquí en la frontera marina, es más cerca llegar a ellas desde aquí que desde la misma Cartagena. Listo Mario, ¿y hemos llegado a dónde en este momento? Bueno Karen, mira, te comento, en este momento hicimos toda la travesía por el Golfo del Morrosquillo, donde conocimos la primera isla que se llama Isla San Bernardo Boquerón, ahí hicimos la primera parada, luego pasamos a Isla Palma, donde está el Hotel de Camerón y llegamos en este momento a Santa Cruz del Islote. Perfecto, me decías que Boquerón es la única isla que pertenece al departamento de Sucre. Correcto, es la única que pertenece a ese departamento y la única que está dentro del Golfo del Morrosquillo. En este momento estas nueve islas restantes pertenecen al departamento de Bolívar. ¿Listo? Sí. Esta isla se llama Santa Cruz del Islote, es la más densamente poblada del mundo, tiene una extensión de unos 10.000 metros cuadrados, viven unas 600 personas aquí, entonces te voy a invitar para que recorramos toda la isla y conozcas el estilo de vida de nuestros nativos. Perfecto, claro que sí, vamos de buena, soy súper curioso. Listo, que vamos. Adelante, acompaña. Y esta es mi declaración de amor, de amor, eres tú mi bendición de Dios, de Dios. O sea que para atravesar toda la isla hay que pasar por las casas. Y decirle al oído lo mucho que la quiero, lo que por ti siento pa' que sepa que es sincero. Y no es un juego de sentimiento, yo la quiero, my girl, de corazón, quiero que seas tú mi única inspiración, solo dame una señal y que sea de amor. Quiero que seas tú la que siempre estará conmigo, quiero que seas tú la que alumbrará mi camino y ser uno por los dos. Mario, las calles siempre están así llenas de agua. No, particularmente hubo marea llena, marea alta, pero eso se encuentra así. Pero eso no es todo el tiempo, únicamente en esta época. O sea que cuando la... Ahí te están saludando a Dios. Te ha llevado a Mario. O sea que cuando la gente quiere salir de aquí, tiene que ser en lancha hacia... En lancha, sí. En lancha, sí. De acuerdo aquí son, ellos tienen un fotocito que los llamamos los taxis, pues se mueven a la ciudad para moverse a las otras islas cristianas. De ti se enamoró y yo no sé qué voy a hacer. Aquí se desplazan. Estos son los taxis. Quiero que seas tú la que siempre estará conmigo. Quiero que seas tú la que alumbrará mi camino y ser uno por los dos y llegar a viejitos juntos de amor. Bueno, eso es un oceanario. Un oceanario. Un mini acuario, se llama, donde vas a encontrar por lo menos unos tiburones bobos, vas a encontrar sábalos, tortugas, langostas. Y el turista viene a distraerse un poco aquí. Ok, pero eso fue creado por los nativos. Los nativos. Sí, ahorita que estábamos subiéndonos a la lancha, precisamente comentaba de lo bonito que es que ustedes mismos como empresa le digan a los turistas que esto todo es de nosotros, todo es de todos, precisamente. Entonces, qué bonito es conservarlo, qué bonito también es saber que entre todos podemos cuidar algo tan bonito que nos regala la naturaleza. Sucre ofrece extensas llanuras, donde la ganadería y la agricultura pueden desarrollarse a sus anchas. Estas espectaculares planices se combinan con exuberantes montañas como los Montes de María, donde la flora y la fauna componen una sinfonía de vida. Y he llegado al parque ecoturístico Roca Madre y aquí me recibe mi amigo Over. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Mucho gusto. Mucho gusto. Encantadísimo de estar aquí el día de hoy. Bueno, me alegra. Este es apenas el inicio de un gran recorrido. Vas a encontrarte con una naturaleza muy amplia y muchas atracciones dentro del parque. Sí, precisamente eso te iba a preguntar. ¿Qué atracciones podemos encontrar dentro del parque? Bueno, dentro del parque tenemos un cañoni, especie de un cañón. Vamos a atravesar todo ese recorrido aproximado de 40 minutos. Vamos a escalar una cascada que tiene aproximadamente 100 metros de alto. Y luego hay unas cabañas. Vamos a tener almuerzo, vamos a hacer cavernas. Y luego vamos a tener unas actividades que son cuerdas altas que serían canopy y puente tibetano. Perfecto. ¿Hace cuánto está funcionando el parque? Bueno, llevamos 10 años. Empezamos desde el 2007. En el mes de abril empezamos todo el montaje del parque. Desde ahí en adelante empezamos con todo el trabajo. Excelente. Es una buena forma de que la gente que se encuentra en la región Caribe, en el norte de Colombia, y bueno, ¿por qué no en el interior y a los extranjeros? Llegan hasta acá, conozcan. Y es una forma muy bonita de conocer más acerca de la región Caribe de Colombia. Me imagino que llega gente de todas partes. Sí, gracias a Dios hemos tenido muchas visitas de extranjeros y también de acá a nuestro país, paisas, cachacos, y también de nuestra propia región. Hemos tenido muchas visitas, como de Cartagena, Cincelejo. Exacto. ¿En ese momento en qué municipio estamos del departamento? En el municipio de Toluviejo. ¿Queda aproximadamente a cuánto de Cincelejo? ¿Cuánto tiempo? Tiene 16 kilómetros aproximadamente, 25 minutos. Perfecto. ¿Eso está cerquita? Muy cerca. Para poder conocer y estar, como decía ahorita, en contacto con la naturaleza, 20 minutos no es nada. Uno llega a Cincelejo, llegan aquí a Toluviejo y conocen más acerca de este parque ecoturístico que me han prometido cosas muy chéveres para hacer el día de hoy. Así que serás nuestro aliado número uno en eso. Ok, yo estaré muy complacido de atenderlos. Así es. Bueno, empecemos. De una vez, acompáñennos. Elena, lamento que las cosas hayan terminado de esta manera. Solo queda decir que la falla fue tuya, fue tuya, ya tengo otro corazón, ya no pidas más pelo. Y lo que pretendes, no lo intentes, ya no habrá por qué volver, si tú a mí me fuiste infiel. Sabes que ya no quiero verte más, y que contigo ya no quiero estar. Me cansé de esperar que me quieras amar, conmigo ya tú no podrás jugar. Y no quiero una foto mirando al pasado, no quiero el silencio en la noche otra vez. No quiero pensar que se va en el olvido, las notas de amor que una vez te toqué. Y ahora le pregunto al cielo por qué te quiero y no puedo, no puedo. Dejar de pensar si fueron reales los tequeros. Sabes que la falla fue tuya, fue tuya. Bueno y estamos arriba en los Montes de María. Esta es una zona de Colombia que por muchos años fue de difícil acceso, casi imposible para las personas, por causa del conflicto armado. Pero desde hace algunos años es una zona segura para que vengan, para que la gente la visite, para que la conozca. Y precisamente pues por falta de visitantes y de turistas, hace algunos años se desarrolló de esta forma maravillosa la naturaleza. Así que vengan y visiten los Montes de María. La falla fue tuya, fue tuya. Y aquí, Over, hemos finalizado nuestra caminata de 20 minutos y llegamos a las famosas cavernas. Sí, ya vamos a iniciar el recorrido. Aproximadamente tenemos como 20 minutos más dentro de las cavernas. Son cavernas amplias que podemos estar todo el tiempo de pie y pues vamos, hacemos el recorrido. Perfecto, ¿qué necesito para poder entrar? Necesitamos cascos de protección. Eso. Y una linterna. Y la linterna. Correcto. Perfecto, ya tú tienes todo listo, eso es para poder entrar. Entonces vamos a conocer las famosas cavernas. Acompáñanos. Bueno, a ver, hablemos sobre la historia de estas cavernas. Bueno, estas cavernas son de origen marino. Bueno, como pueden ver en los techos se ve reflejado el tiempo que el mar estuvo acá. Al mar bajarse, esto quedó formado una especie de campanas y se ven reflejadas en las estaladmitas y estaladitas. Ok, o sea que a través de las paredes uno puede más o menos calcular cuánto tiempo estuvo. Cuánto tiempo. Excelente. ¿Cuál es la diferencia entre una cueva y una caverna? La diferencia entre una cueva y una caverna es, las cavernas son mucho más amplias, tienen más entradas, más salidas. Mientras que una cueva no, una cueva entras por el mismo lugar y por el mismo lugar tienes que salir. Y son mucho más cerradas, poco oxígeno. Como quien dice, necesitamos un guía en una caverna porque si no, nos perdemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Este es Isla Múcora, la última isla del recorrido, en donde vamos a disfrutar el resto del tiempo, donde vamos a tomar el almuerzo, van a estar en la playa, pueden hacer la actividad del snorkel. Ustedes van parando en cada isla y mostrando a la gente lo que tiene todo el archipiélago y luego llegan hasta acá para que la gente se bañe y tenga su tiempo con la playa. Claro, claro, ese es el objetivo del tour, haciendo las estaciones con sus respectivas explicaciones y el resto del tiempo lo disfrutan aquí. Ay no, yo estoy segura que lo vamos a disfrutar mucho, estoy enamorada de este color, de esos colores tan divinos que se ven aquí y definitivamente la región caribe colombiana no tiene nada que envidiarle al resto del caribe en el mundo, ¿cierto? Claro, así es, unas playas muy tranquilas y el agua es transparente, es muy cálida, cálida, cálida esta agua. Y yo me quedo enamorada de esta región de Colombia, esto es el trip. Y yo me quedo enamorada de esta región. Y yo me quedo enamorada de esta región. Y yo me quedo una vez. Y yo me quedo enamorada de esta región. Y yo me quedo enamorada de esta región. Gracias.